Mundo Skrull ¿Y tú? ¿En quién confías? Pues muy buenas Skrullazos, muy buenas, bienvenidos a Mundo Skrull Esta vez hemos cambiado nuestra localización Esta vez estamos en el comité de Valencia en el área de podcast y lo primero sería agradecer a Lipo, a iPods, a Grab, a Valencia Fantástico y a Noviembre Nocturno porque son los que nos han dado la posibilidad de estar aquí compartiendo este ratillo tan agradable Mundo Skrull, programa de cómic ¿Qué tenemos que aportar aquí en este salón del cómic de Valencia? Pues la charla hoy de la que queremos hablar directamente es cómo nos encariñamos con este mundillo de la comunicación cómo llegamos a partir de ser lectores cómo de repente alguien decide meterse en este mundillo de la comunicación en este mundillo de reseñar esos cómics de intentar informar a todos los lectores de intentar hacer más agradable su vida de lectores ante tanta continuidad, de tanta oferta de cómic que hay en España en estos momentos y bueno, vamos a intentar despejar esas dudas para ello como siempre, mi fiel compañero, mi querido señor George Michael muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal George? Bien, un poco desubicado porque no estoy en mi habitación cuatro paredes rodeadas de cómic pero bueno Además estamos rodeados de gente y eso es muy extraño noto que nos mira no y además feliz además de salir de viaje que ya lleva un estudio mucho tiempo pues sí, una temporada porque el último fue en nuestra casa en Madrid pero ahora estamos en Valencia o sea que guay, 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 mola Y para hablar de este tema pues hemos querido también traer a parte un invitado alguien al que tenemos mucho cariño alguien al que apreciamos mucho, mucho su trabajo y es que estamos hablando de el señor Montu del diario de Kovac Bienvenido Montu Hola, muchas gracias Un honor y un placer estar aquí Recuerdo el otro día cuando te lo proponía que decías yo no sé si voy a estar a la altura y yo te dije estás a la altura más allá y después de conocerte en persona he visto que no es que estás a la altura que no son verdad Eres el tipo de altura sí, ese tipo de altura sí que digo pero no, pero está como decíamos antiguos lectores, viejos lectores algunos más que otros sabemos que yo yo siempre bajo la media edad por lo que sea bueno, pero eres más joven pero sí que empezaste también pronto a leer al menos con mucho gusto y sobre todo lo que sí que hiciste es meterte de cabeza en el mundo del podcast Sí, pues la verdad que sí porque también lo comenté en algún momento esto es bastante curioso y primero te ponía como ejemplo a ti de que muchas veces pues tú escuchas a gente sigues gente y nunca se te pasa por la cabeza o imaginarte que en algún momento vas a compartir espacio con esa persona que llevabas todos los fines de semana escuchando semana tras semana y tal y mira desde el punto pues mira yo te seguía te escuchaba y ahora mira donde estamos ya unos cuantos añitos inseparables sí, sí no, no, un poco es como un matrimonio ya la gente me tendrá un poco de envidia porque te veo más pero es lo que hay pero es lo que hay y tú eres más o menos de mi quinta eres de los de la generación de Fórum la generación del retapado cuando los cómics no eran tanto coleccionismo y nos podíamos leer el mismo cómic 20 y 30 veces el mismo mes Sí, aquellos cómics que acabamos dejando los destrozados de tanto de los mismos no, a ver era una época creo que más romántica ahora quizás también ya en toda la época también porque es más especialización antes era aparte de ir a la pintura porque eso que está tan buena la hora de leer el uno no me falta el tres la cronología nosotros leíamos empezamos por el número 17 a la semana siguiente nos encontramos el 23 a la otra encontramos el número 8 y aún así nos lo pasamos y lo hemos hablado muchas veces la odisea del kiosco la odisea de llega a agosto el señor kiosquero se nos va de vacaciones un mes 15 días y siempre hay un número de nuestra colección que faltaba y eso nos hacía recorrer todos los kioscos de nuestra ciudad incluso para coger el ejemplar más amarillado con el suelo correctísimo correctísimo era la auténtica aventura pero a la vez la disfrutábamos también la búsqueda del tesoro era una de las cosas que me disfrutaba también toda sufría pero no yo recuerdo el kiosco con mucho cariño para mí era cuando yo tenía 13, 12, 14, 15 años era como una especie de un cinteneón en medio de la calle que solo las veía yo y yo hasta el kiosco era mi niño ¿cuándo te pasaba a ti que cuando pasabas por cualquier kiosco que ibas de vacaciones con tus padres o pasabas por cualquier kiosco aunque sea con el rabillo porque claro tu padre no se va a hablar en todos los kioscos con el rabillo del ojo mirabas y buscabas la localización de algún red de padre o algún nada para el foco realmente mis padres sobre todo mi padre intentaba ya llegó un momento que intentaba evitar pasar por la calle el kiosco porque veía que su hijo no se paraba ni delante de la pastelería ni delante de la tienda solo me paraba delante del kiosco y había un momento ya que me ponía la cara de corneito degollado y para que no le chantajease sentimentalmente pues bien a veces incluso volteaba la calle para que no pasemos nada de kiosco era tal mi ostinación mi locura por aquello pero no como lo que no fue la vida y bueno ya pues a ver lo que digo bueno para mis padres que bueno muy complicado ese amor por la lectura desde un montadello a un astérix a un uno de los primeros que han de ir a ganar que enamorarme de este mundo pero lo que he visto le he tenido un su cariño y me da mucha pena cada vez en los que he visto las calles prácticamente ya me está pareciendo y siento muchas amistades es un su estación cuando veo toda la vida en aquella esquina hasta cerrar y yo creo que la pregunta sabemos hemos repasado un poco nuestra afición pasada y digo un poco porque tenemos que ver el capítulo de Nostalgia que nos caería la lagrimilla pero el queide la cuestión la pregunta por la que estamos haciendo esta charla y que yo creo que nos viene a todos a la cabeza ¿qué es lo que le pasa en la cabeza a un lector? la pregunta está bien hecha no es ¿qué le pasa por? sino ¿qué le pasa en la cabeza a un lector para que cierto día decida que quiere abrirse un canal en vivo que quiere abrirse un podcast quiere abrirse YouTube quiere pertenecer un poquito a lo que es el mundo del cómic y el mundo de la niñeta pero desde dentro e informar y seguir la máxima actualidad hablar con autores ¿qué nos pasa en la cabeza? ¿por qué llegamos a esa decisión? ¿cuál es nuestra idea? yo principalmente porque creo que siempre he estado vinculado a en general a la industria del libro no del cómic directamente pero sí del libro yo estudié por así decirlo estudié arte gráfica preimpresión diseño gráfico maquetación y todo esto y mi primer paso en el mundo laboral con 21 años fue trabajar en mi imprenta un año y por ahí también vi y me tocó imprimir bueno no imprimir pero sí estar un poco ahí atento a los pliegos y todo esto de preparar archivos PDF y todo esto sí de algún cómic no siempre pero de vez en cuando pues entraba ahí o libros de ilustración o libros de arte en su mayoría siempre he sido libros de texto pero siempre he estado vinculado por así decirlo al mundo editorial al sector editorial luego de mi experiencia en la imprenta pues pasé ya a una distribuidora y ahí ya es donde empiezas a decir hostia cómo funciona por dentro todos los pedidos albaranes que entran de una librería de pedir 40 ejemplares de novedades 50, 100 o palés directamente que te llegan para luego tener que moverlo y después directamente pues pasé ya a una editorial al concreto a editar libros a maquetarlos ahora sí a enviar los archivos a la imprenta a estar en arranque de máquinas y todo eso hasta por último llegar a ahora mismo pues actualmente trabajar en una tienda de cómics y ya con eso pues completo yo siempre lo he dicho creo que ya solo me falta meterme como autor porque ya es que luego qué más aunque yo siempre cualquier día nos hacemos un el mundo estaría bien un día tú haces los guiones y el germán lo dibuja y yo pues lo maqueto lo diseño lo que sea y así que completamos la cadena un poco nos sacamos en digital si es gratis total damos más trabajo eso es verdad pero lo dicho es un poco pues todo vinculado prácticamente a los sectores del libro al cómic a esta industria y luego yo pues pasar a eso a ponerte delante de un micro de una cámara o incluso delante de gente hablando en directo porque ya lo hemos hecho anteriormente y conocer desde dentro las tripas de todo no con menos las tripas porque así también se le dice a los libros a las tripas el hecho de conocer todo o sea de cómo incluso llegar a ser presupuesto con autores o temas de derechos de distribución yo que sé cosas internas y ya decir pues oye ya que estoy aquí no lo voy a guardar yo todo para mí también igual a algún loco más le interesará lo que tengo aquí que contar y bueno pues te juntas con gente que tiene ese mismo sentimiento lo primero esa pasión por algo porque si no te aburrirías y a los dos días lo dejarías básicamente no podrías seguir haciendo una cosa con la que no cobras pero y encima obligado o sea eso es inviable para mí o sea si yo no disfrutara de leer cómics no disfrutara de sentarme en mi casa y ponerme dentro de un micro y charlar con mis amigos y eso a que además lo vea más gente aunque luego tengas tu día de joder que te has gustado por temas de curro y tal y la cabeza pues no te va bien eso es normal pero siempre regresas siempre regresas hay veces que igual dices oye pues meteme un descanso pero luego siempre regresas porque es que lo haces para disfrutar o sea eso es la primera fuente creo que tenemos todos en Mundes Club si no disfrutamos es mejor no estar ahí y ya está totalmente además yo tengo la primera imagen tuya yo estaba en cierto podcast en su día en el primer podcast en el que estaba y recuerdo incluso conocerte en persona y lo primero que nos ofreciste es ayuda si nos ofreciste al hecho de colaborar no de una manera directa al programa pero sí tema maquetación tema presentación tema redes eres una persona que quiso colaborar desde el principio lo que pasa que bueno sabes que esto es como las sectas muchas veces prestas ayuda y te secuestran y te dejan ahí dentro y ahí te quedas y lo metes ya como dices tú matrimonio porque desde ese día siempre hemos estado colaborando y hemos estado haciendo cosas es una explotación voluntaria la llevaría yo porque decir mira que tengo curros mira que tengo que echar horas mira que tengo que leer cosas pero quiero estar ahí quiero hacer cosas quiero aportar en lo que puedo aportar y en lo que considero que puedo sumar al proyecto donde esté en ese momento y así lo haces por toda la forma del mundo y de ahí salieron cosillas o sea que poco a poco hemos ido haciendo cosillas y bueno pues yo siempre lo he dicho mientras siga disfrutando estaré el momento que ya no me lo pase bien pues desconectaré y diré oye pues no sé me meteré a colir unas chapas marcapáginas o lo que sea y dejaré los cómics o moriré aplastado por una montaña de cómics o yo que sé un día se me quedó descatalogado sí sí ahora como está el tema de la librería en las tiendas y tal voy a tener que tener una escopeta debajo de monstruos o lo que sea para defenderme o yo que sé me voy con traje de bandan por la noche por ahí o yo que sé y señor Montu me pregunta porque yo la verdad es que no nos conocemos de tanto tiempo pero yo un día sé que existe ahí el diario de Cobas entro a ver tu canal del diario de Cobas y yo como sabías hoy hablábamos no es peloteo pero una de las primeras frases que me viene a lo mejor palabra que me viene a la cabeza cuando veo tu trabajo es se le da respeto y de repente veo que estoy ante un canal que ofrece lo que me gusta aparte de comunicar muy bien pero como surge en ti esa ansia esa ansia y esa valentía porque no todo el mundo está valiente de decir venga me quiero enfrentar a realizar un programa y quiero en cierto modo estar delante de todos esos lectores pues sirviéndoles un poquito de día de ayuda y en muchos casos de compañía a ver yo soy el típico el típico ejemplo de de lo que bueno que la vida te demuestra que por muchas cosas que eres presupuestas o muchas opiniones que veas inmemoribles pues no las hagas aprender no las hagas aprender hasta el último de tus días ¿no? y yo era una persona que a nivel de lo que es redes sociales era bastante escéptico le veía más más tras los efectos o problemas que le incluyes ahorita lo que pasa pues bueno un día por casualidad me compro una tele nueva y lo que era la tecnología tampoco nunca ha sido lo mismo y bueno había YouTube y tal había YouTube sabía lo que era pero bien de una manera y probando cosas un día no ve si sale algo de cómics y empecé a descubrir uno de ellos y uno de ellos salías tú y otros que salía otra gente y claro me estás echando a mí la culpa no, no pero es culpable de muchas cosas que el otro día lo comentamos que aquí has hecho mucho daño con Hellboy con The Max con ciertos autores y personajes que antes no estaban en boca de nadie prácticamente y yo un día pues dije oye Hellboy tú has vendido unas cuantas que yo no te lo admito pasión te lo admito locura es que yo aquel día me di cuenta que la tecnología me está dando algo que no había conseguido tener hasta entonces que era poder hablar con un montón de gente y lo que era que no había conocido para entonces en la escuela yo todavía conocí una persona que me gustaba contra mí en el servicio militar porque yo era de los estudios que tuve de hacer la mili no conocía la que me gustaba con el COVID que en los trabajos haga la que me gustaba su solo encontrar gente que me gustaba cuando yo la vendería o que me gustaba con el alcohol pero era algo yo durante el año mayor espacio de toda mi vida no he podido hablar de mi pasión con mucha gente y de repente se abrió una ventana con la cual podía abrir con infinidad de personas de mil y un sitios hablando nunca había podido hablar de mi pasión y entonces eso para mí una escalada en la línea y bueno y por aquello que vas contactando por el chat con los programas y tal y al final incluso notas que el curso es un poco pesado pero para si se está contando es voluntario madre mía y un día y un día mira tengo cara tengo de no molestar tanto de esta que hablar con el mismo y un día incluso tampoco soy muy de cámara no soy muy de la tecnología y que tienes que controlar no mucha cosa pero algo de tecnología ponerte delante una cámara que no me gustaba ni haciendo fotos normalmente y me ha podido más ser amor al cómic que todas estas manías o fobias mías y me ha demostrado pues que las redes sociales aparte que se lo pensan en las cosas que es como cualquier arma ¿no? si lo utilizas bien te aportas que lo puedas ver y si lo utilizas mal pues te puedes lo hacer por más y a mí el cómic me ha permitido darme cuenta de que muchas veces opinas que tienes como innegociables y que no las cambias nunca y a ver el tema del cómic me ha cambiado la vida porque yo nunca había estado dispuesta a poner la otra imagen estaba dando de sol y mira la vida me ha cambiado porque hay que decir que también nosotros por ejemplo George y yo en Mundo Skrull estamos juntos ponemos al señor Germán Ampie al señor Robato a los cuales también les mandamos un saludo que vienen cuando quieren y cuando pueden muchas veces la verdad es que los tumbamos después de las 4 o 5 horas de programa les tumbamos bastante hoy prometemos que vamos a ser mejor y hay que decir que es afrontarlo en grupo pero es verdad que tú ahí te lanzas directamente adelante de la cámara tu sol pese a que yo también te he visto que has hecho tus equipos si no si no porque aparte nadie sabemos yo el primero yo sé que el primero sabe de todo y sabe un poquito de un poco pero me gusta que traer a gente que aporte cosas al canal que yo no puedo aportar que lo que ha sido es un tiempo es un poco contenido pero si realmente a ver yo ahora no le doy ninguna importancia pero a mí me dicen hace 6 meses que yo estaría haciendo lo que estoy haciendo ahora y lo estaría de locos es lo que decimos la vida no para de sorprenderte aunque creas que los ha aprendido todo no dejas sorprenderte y vamos que sigas mejor eso además creo que uno de los datos buenos que has dado es la visión de las redes sociales yo por contar mi caso el porqué que está en el mundo del podcast es porque yo tengo un gran amor a la cámara te lo decía puede sonar un poco raro puede sonar un poco de anciano pero yo desde muy pequeñito he mamado mucho la radio y me gustaba mucho la radio quizás en esa aparición de las redes sociales de repente un día se te enciende la bombilla todo ello acompañado por un trabajo bastante aburrido que tenía lo que recuerdo yo que en aquel entonces estaba de corrector del BOE casi nada y de esto me quedo un día por mirar y te das cuenta de que las redes se están proliferando existen canales como iVox y que puedes recuperar todos esos programas que tú escuchabas cuando era pequeño y aparte empiezas a a conocer el mundo del podcast ves que hay gente que por afición que por pasión empiezan a crear contenido hablando de lo que más les gusta y bueno yo aparte de que soy consumidor de podcast de historia de podcast de misterio de hecho voy a contar la historia de que yo al principio mi pensamiento era hacerme un podcast de misterio lo que pasa que soy tan escéptico y era un podcast para denotar todos pero bueno al final parece que era más obvio el misterio y me di cuenta de repente descubrí que había ciertos podcast de gobierno de compañeros como decía yo con los cuales incluso luego he tenido la suerte años después de comunicar con ellos de estar presente de ser invitado en su programa de tenerlos invitados en mi propio programa que para mí es algo mágico como Raúl Martín y es Kuzá el que me demostró en esa órbita de entidad que me demostró que se podía hablar de cómic algo que nos parecía muy extraño como puedes comunicar en radio algo de cómic pues fue lo que se me abrió la puerta y que ocurre que yo tenía a mis conocidos a mis amigos a la pareja de aquel entonces estaba pagando psiquiatra allá porque todos los días estabas ahí contándoles tus reseñas pues mira lo que ha hecho este autor le hablabas de las noticias que salían de repente un día dices ¿por qué no puedo hacerlo esto? ¿por qué no lanzarme a ello? y bueno tuve la suerte de comenzar en un programa de podcast y hasta el día de hoy incluso el señor George ya me ha engañado en medios audiovisuales como se ha metido sí porque a ver no es ningún misterio lo acabas de decir hace un momento tu pasión y tu amor vienen más por las calles directamente tal vez el hecho de que por eso me tuviste que convencer tanto sí y no nos vamos a engañar también porque nos quitamos esto puro de echarle horas de quitar el audio limpiarlo ponerle tal le decía Bruno que aquí nos sentamos delante de la cámara le echamos cinco horas de charla si quiere y luego ya se queda ahí subido y que lo vea quien quiere y que lo o sea que lo divide en partes que lo seccione que lo escuche desde la semana durante el mes como quiera y nos dimos cuenta que bueno pues sí lo que pasa que el logo claro te vas metiendo en más movidas de bueno sí empezamos YouTube hostia que ya el nombre Twitch lleva existiendo ya unos cuantos años pero dijimos hay una posibilidad pero la gracia era que es una plataforma que ahora sí estás adquiriendo otros tintes y estás adquiriendo otras temáticas pero antes como que Twitch era una plataforma vinculada y de también inclusivamente de videojuegos no se había otro tipo de contenido ahora Twitch es una plataforma que tiene pues eso gente que hace IRL por ahí pues cocinando viendo anime en directo o viendo películas y series en vigilia en una misina ejemplo también y tal pero bueno es una plataforma que está muy bien para interactuar en directo y que tiene mucha facilidad luego pues YouTube pues veremos también si en algún momento se pone las pilas y también las empresas y todas las cosas pero bueno al fin y al cabo esos medios estaban ahí disponibles y pues nosotros como unos de YouTube les invadimos cosas pues un poco vamos para allá y quién sabe si algún día sufre otra plataforma y llegamos a ver pero ya que estamos también más o menos yo qué sé poco a poco vamos dando el paso y nada evidentemente cuando más medios tienes por así decirlo pues más tienes que hacer hay más cosas que hacer incluso ya ya no solo es el hecho de que aunque no sea un curro como tal no quiere decir que lo descuides o que lo dejes en plan de no cuidar ciertos aspectos tanto como la imagen como cosillas y detalles incluso el propio sonido cada vez porque no sé intentamos mejorar con tener un micro que se escuche bien o una cámara que se vea mejor o también con el público interacuado y darle cosillas que oye como viene esa gente que nos está ayudando y apoyando también tener ciertos detalles como eso no lo mismo con firma a páginas y tal yo qué sé cosillas cosillas la camiseta o una mascarilla yo qué sé cosillas que van surgiendo en este momento y esto yo siempre lo digo pero tenemos la suerte de tener la amistad con el señor Rubén de Graff que yo lo siento mucho un apasionado del podcast es un apasionado en cuanto a imagen del mundillo y el cómic para mí vale voy a decir no que no soy el propotente pero tenemos la mejor imagen pero la que me voy directamente bueno ¿cuánto se puede permitir decir luego nos ven a nosotros y nos cargamos la imagen pero la imagen visual iconográfica de tener una identidad como marca ya me entiendo tengo todos los aspectos y tal y cual pero que te la haya además fue un regalo porque me dijo oye chicos vamos a hacer lo que quieras comer que te dé así y tal ahí lo aprovechamos a ti entonces me da la verdad me da hasta un poquito más ahora por darme en 22 segundos la de gente y gente baja desimpensada y que solo por esas personas ya habrá la pena ¿no? en ese aspecto yo siempre le hemos tenido mucha suerte incluso de conocer ya también a todos los editores por ejemplo nuestro último marca páginas es una ilustración de un amigo que decidió voluntariamente decir oye chicos os hago la ilustración lo curioso pasarme fotos vuestras es que ahí también hay otra historia porque este señor que está hablando que se presentaba el programa Daniel Brun un dibujante le pidió una foto así ¿cuál fue? ¿a las cuatro de la mañana? no ocho de la mañana ocho de la mañana pásame una foto de perfil tuya y ¿cómo que una foto de perfil? mira tío con la boca abierta yo con la boca abierta pues resulta que era para integrarlo un cómic de Conan en el que iba a morir decapitados y luego pues lo ves en los cómic reflejados y dices poño los han matado se los han cargado de capitán en la pantalla de efimerio pues pasan esas cosas que yo creía que me iba a poner del héroe y nada una página una página también es verdad que hay ciertos momentos en los que porque no hay gente de vínculos y charlas tal después de eventos o de presentaciones de firmas que luego pues te vas a tomar algo estás ahí y cierto salen cada cosa cada movida que dices tío méteme ahí con la escuadra de suicida y revienta me mata me matan una bomba o lo que sea o que les pierdan yo que sea algo raro detalles cosas que gracias a estar ahí dentro pues conoces y luego esta gente el propio cafo la gente piensa que el cafo también bueno lo consideramos parte del mundo del club evidentemente pero que cada semana igual puede estar ahí lo que pasa es que acaba de ser padre y claro como otra pero también es que es muy importante contar que hay que decirlo que el cómic va muy vinculado al tema podcast porque los mayores consumidores de podcast son los autores los dibujantes de cómic porque la cantidad de horas que tienen que estar frente a la mesa de dibujo es más cuando haces un programa corto se te quejan y dicen yo quiero más horas porque me tienes que entreterar las 12 horas pero eso pero eso es en privado pero de cara al público dicen no joder que los programas son muy largos pero luego en privado cuando ya no estás joder coño hacerme programas de 8 o 9 horas que estoy todo el día dibujando claro de 8 horas y de hecho nosotros conocemos a unos cuantos unos cuantos dibujantes que le han cogido el bustillo y se desnota con muchísimas tablas porque hablamos de Cazu le viene a la cabeza también el señor Carlos Pacheco por ejemplo de hecho hay un podcast llamado Pulper de Luis que también es dibujante donde van muchos dibujantes a hablarle y se le ven las tablas y eso lo han sacado que sea completamente también oyentes de podcast y también quién es mejor que hablar de este mundillo o se extraña de este mundillo que ellos ellos sí que conocen las tripas de dentro y conocen todos los detalles porque es su día a día ya no sólo de charlar con otros compañeros dibujantes de tener sus propios grupos internos y en los que se pasan páginas para oye qué opinas de esto qué opinas de lo otro oye cómo es este editor te habrías de preguntarle porque me acaban de enviar tal vez para hacer una serie y cómo puedo entrar ahí o con quién tengo que hablar tal vez porque me gustaría dibujar yo que sea Iron Man, Spirit o un Capitán de América o Batman cosillas de esas internas que las controlan ellos pero que hombre para nosotros también lo disfrutamos el saber y conocerlo porque luego aunque luego hay cosas por ejemplo internas que luego salen en una conversación o en una cena o tomando algo que evidentemente no lo vas a poder decir a todo el mundo porque es parte privada por así decirlo pero tú la conoces y ya con eso te da pie al menos a mí de comentar ciertas cosas con una información no diciéndola directamente pero diciendo oye esto se hace y tiene su porqué y su sentido que muchas veces la gente también volvemos al mundo editorial y tal y dice pero es que los precios o que otra cosa que es y tal igual ya pero es que no conoces las partes internas y por qué se hacen esas cosas pero son detalles pues bueno que al día de hoy estamos cuando tú hoy fuera me decías una cosa y digo oye no se me había ocurrido esa pregunta pero oye ¿cómo fue tu primer día? ¿qué sentiste en tu primer día? ¿en el primer día? pues sinceramente cuando me puse solo en una habitación qué bonito de tu primera vez de tarde no pero la primera vez que me puse ahí a una habitación yo solo ahí un cuarto en mi fisco con un micrón y poniendo aquí poniendo ahora solo yo solo en una habitación ¿qué estoy haciendo? estoy hablando solo conmigo mismo como he dicho yo no era de cámaras hablando yo solo y él decía madre mía pero ¿qué estoy haciendo? pero después de ese entre comillas manfrago ¿no? del primer día y ya eso lo recuerdo un poquito disfrutar disfrutar y es que ya ni lo pienso ya cuando estoy dentro de una cámara me lo dicen me lo dicen hace seis meses que estaría haciendo lo que estoy haciendo y diría tú estás loco como es que no soy así yo no pero de hecho las ganas de hablar de conmigo te han podido de todo bien ¿has vuelto a revisionar esa primera vez? ¿has vuelto a revisionar? el primer vídeo sí y el segundo también ¿y qué opinas? ¿por qué? ¿cómo te ves? pues que se me veía que no estaba cómodo que no era yo era un postizo me ponía como quería que me tenía a poner y cuando realmente ya vas no has suelto y no piensas cómo tiense ponerte pues se te ve pues ahora yo acabo de empezar pues madre mía no me queda para aprender pero claro eso sí ya no me gusta volver a lo que intento no ver los vídeos que voy haciendo yo no puedo no me da sentir mal y todo pero es que no me llamo me da como un poco de autovergunza no sé cómo explicarlo es como un parto lo pares yo he terminado acostumbrándome bueno mi primer día fue horrible tú solo además me casqué un programa de hora y media hablando yo ya solo la primera vez fue horrible o sea fue horrible y además recuerdo que incluso no que fuera podcast podcast grabándolo sino que yo estaba emitiendo en directo estaba en radio estaba en radio una pequeña una pequeñita radio de una empresa la cual pues bueno se anunció tanto que tenía esos despertadores tenía gente esperando me acuerdo yo de cuando empezó esa melodía inicial cuando empezó esa continuidad del principio y le di una voz a la cabeza que me dijo levantate y corre o sea salda aquí y duye como si no hubiera mañana recuerdo que la sensación tan horrible voy a decir que yo iba muy decidido con muchísimas ganas pero te juro que fueron en segundos en los que estuve a punto de levantarme y salir corriendo con la puerta ¿eh? como un día que me pasó un día un día un día que me pasó de pánico directamente no había pasado con el primer directo con el primer directo de los que nos quedamos los que había grabados era hablando y hacía reseñas o hablaba de que me había ido a hablar al salón del plono pero el primer directo no podía reconectar con la cuenta trans y me iba a parar y me iba a parar y me iba a parar pero tenía nueve compañeros que habían venido nueve compañeros de otros canales a apoyarme aquel día y me iba a estar solo y los medios que falle que no sería bien que ellos falle porque claro cuando es grabado puedes arreglar cortas cuando es directo ahí ya no hay trafones que mandan el día como tú como tú es tuve eso de se me pasó una cabeza un segundo pero al cabo de dos segundos ¿y lo de la gota han dicho? yo no me reconozco fíjate que es una persona en el calle ni debajo del agua no sabe el pobre Dios que yo sé de menos palabras y yo qué problema voy a tener no, no, pues ese día ni el tono ni la entonación no era yo no era yo parecía que estar delante de un vico era ya la buena manera natural pero yo me acuerdo que el primer día parecía yo que sé que me habían metido algo yo recuerdo entre todo directo estar con taquital de fuerza o sea no, no pero que notas la presión del pensión de la ansiedad todo directo y lo filan y lo filan y lo filan pero luego cuando acabas estuve dos días hecho polvo hecho polvo de la tensión acumulada pero ahora ya son algo que es que tanto de verdad es que es curioso al punto de ponerte a prueba lo que te haces ponerte a prueba por algo que te apasiona ahí me he dado cuenta de lo que me gusta cuando he llegado a ese punto de hacer cosas que yo estaba produciendo en la misma vida porque iban en contra de la misma vida y yo lo que estaba preguntando según íbamos acercándonos al día y siempre lo he pensado pero es también una reflexión ¿creéis vosotros que el podcast del cómic debe mucho al podcast y debe mucho a estos comunicadores más independientes porque está claro que los grandes medios a día de hoy ahora se están esforzando estamos teniendo un cambio de paradigma dentro del mundo del cómic que está cambiando el chip ya incluso alguna manera de pensar política ya estamos teniendo hoy día del cómic por cierto que no se han felicitado hoy día del cómic estamos teniendo ya ciertas iniciativas que están dignificando un poquito este medio y está claro que lo que son los medios convencionales los medios habituales sí que no están por ejemplo tan centrados esto era un tema tabú que sí que hablamos por ejemplo de un Paco Roca por la cantidad de la cantidad de de venta que tiene que hablamos del señor Francisco Ibañi que bueno yo creo que también ya este señor es una institución por así decirlo ¿no? y es parte de nuestra historia pero ¿no creéis que el cómic directamente es una de las cosas como tantas otras aficiones por el rol como dicen los compañeros aquí o hablamos de videojuegos ¿no creéis que el podcast ha sido el medio que realmente ha hecho que las aficiones tengan un resurgir tengan más notoriedad y se acuesten más por ellas? yo creo que sí es evidente yo creo que es más que evidente porque la cantidad de público que hoy en día o sea ha dejado de ser un poco por así decirlo más underground o de nicho ¿no? de alguna forma de incluso el propio término por lo que llamarlo de manera de friki ya tampoco está tan mal visto creo yo es decir ya el término o la palabra sale en cualquier momento ¿no? este es un friki de esto es un friki eso es la culpa de hoy más teó ¿eh? ya bueno yo ni la he visto y yo creo que sí en general sí porque al fin y al cabo ahora evidentemente hay muchos más canales muchos más medios cada vez más cada vez más o sea sí vale a que como he hecho mucho el primer paso pues puede costarnos decir oye voy a ponerme delante un micro aunque me estén viendo cuatro, cinco, seis o siete personas pues voy a ir hacia adelante y llegar a más gente incluso ya no solo por los grupos de telegram los grupos de discord porque can interactuar en direct en twitch en youtube los programas en ebook que luego pues tienen la repercusión que tienen y los comentarios ahí y tal yo creo que sí evidentemente y eso lo saben muy bien por ejemplo las editoriales creo yo porque no es lo mismo y ahí ya entramos en una parte igual más de marketing y comunicación de decir aunque un programa que tiene por ejemplo de media espectadores cien pero que sabes que está orientado y que esos cien personas le interesa realmente el cómic a que te hagan un programa que sí que tiene yo que sé de audiencia diez mil cincuenta mil espectadores pero esos espectadores realmente cómic y que le den cinco yo hablando con un editor lo decía muy claro obviamente me decía es que yendo a un podcast hablar de este tema voy a conseguir algo que ha conseguido veinte ventas esas veinte ventas son un éxito que seguramente en un medio convencional conseguiría cuatro por lo tanto me sale más rentable ir a donde salir del tema aquí no se escucha cualquiera se escucha el que quiere de ese tema en concreto entonces es por lo que muchos editoriales apuestan por el sector sobre todo porque saben que es especializado y que le escucha la gente y únicamente quiere escuchar hablar se ha notado sobre todo porque yo realmente sacé más programas cada vez tenemos editores editoriales ya no solo autores sí en los medios generales como lo he dicho en el mismo sepa con roca con un monumento con un monumento que tiene ya recuerdo a la calidad de trabajo y luego ve a que ya somos que sale el mundo ya que salió la biblioteca de internet o un tito o lo que dice la nueva propuesta de ley pero yo todavía lo veo muy cosas que cada día más bien a nivel de instituciones y a nivel de medios generalistas se han convencido realmente con el mundo y a día de hoy la situación es que la prensa o los medios que puede contar realmente para producir sus cuentos son los podcast y ese tipo o la libertad porque dentro de un canal de un medio puedes estar condicionado a que un director te diga oye tienes que hacer esto o hoy hablamos de esto o por lo que sea te toca hablar de esto mientras que nosotros solamente hablamos de lo que nos da la gana si yo si este mes le digo oye este mes le quiero dedicar al manga pues le dedicamos al manga si no dan por ahí o este mes le quiero dedicar a hacer un especial un especial de dinosaurios claro pues hablamos de dinosaurios o un especial de dios en los cómics pues la referencia de distintas culturas religiosas pues lo metemos ahí esa libertad igual si llegas a un medio más general vale por poner medios de radio o tal no sé qué incluso ya entiéndonos el tema del tiempo o sea nosotros tenemos libertad de lo dicho de que si queremos estar media hora o si queremos estar ocho horas porque ahí elegimos nosotros el tiempo que dispongamos mientras igual en otros sitios pues puedes más estar condicionado oye tienes una hora de espacio y mete ahí toda la cantidad de contenido que puedas y ya está y lo cual no te da tiempo a desarrollar como tú quieres o cuando llegas a un autor y más cuando el autor tienes esa confianza con él y tal y que puede estar el tiempo que requiere para hablar de una cosa y estar y disfrutarlo estar dos horas o tres horas hablando de una persona tranquilamente y lo que estoy dando también a unos comentarios que me da también de que la gente el lector agradece que hayan estos medios porque está en el volumen de publicaciones que hay ahora la criba que tienes a hacer tan bestia tanto por el presupuesto cada uno que tiene en su casa cada vez hay más editoriales cada vez hay más publicaciones pasa a la librería y no sabes cómo empezar es una locura entonces agradecen mucho esos programas que un poco cuando ven que uno o dos o tres programas coinciden en el que es ahora os tendrán cantado el lector lo agradece mira no se hace que este más o menos no lo va a funcionar el lector le está agradeciendo mucho esa apropiación de canales y de los porque es que somos lectores como ellos en realidad somos lectores que siempre lo único que creciamos es que nos hemos atrevido a meterse por un punto delante pero no es como que se ha ido eso es importante porque muchas veces también llegamos al término etiqueta tú como te etiquetas como podcaster como comunicador como crítico y yo siempre digo lo mismo yo lo primero lo que soy es un lector que un día se puso delante de un micro se puso a informar y se puso a contar las cosas que a él le interesaban para que lo escuchen que lo interese ya la etiqueta comunicador crítico yo lo veo que está muy bien está genial y podcaster porque haces podcast para que lo hagan pero yo creo que no se nos tiene que olvidar nunca eso de la cabeza y es que lo principal que somos lectores hablando para otros lectores y que al fin y al cabo no es embarcar no es embarcar yo puedo dar la experiencia 35 años leyendo creo que me ha dado una experiencia pero eso también tiene sus contras también tengo mis manías también tengo sí mis preferencias mis manías eso también puede ser un poco intoxicar el ambiente por eso viene que hay otros canales donde incluso te lleven la contraria o de su propia opinión sobre lo del tema de la libertad también en el tema de la audiencia que tú hablas de lo que quieres si es verdad has hablado de lo que tú miras te gusta gustar te gusta que te vean te gusta que te sigan pero también tienes una libertad que hace que no te preocupes por esos datos que si estuvieras en un medio tradicional te pedirían unos resultados y ciertos temas no te arreglarías no porque no quieras tocarlos sino no te arreglarías porque sabes que no van a tener realmente no van a tener el seguimiento que te operas como el mundo periodismo si te metes ahí pues puedes estar igual condicionado por el tema de empresas que tengan un tipo de interés en este aspecto yo creo que nosotros tenemos o en general los medios independientes pues tienen la libertad de hablar de lo que quieran evidentemente nosotros siempre recargamos el tema del respeto y la educación que es lo principal ¿vale? no ponerte y expone de que esto es una basura o es una mierda no sino explicar muchas veces el por qué el contexto y decir por qué no te gusta que no pasa nada que muchas veces igual a alguno le da la miedo de decir no pero por qué esta autor nacional no es decirlo si no me gusta algo pues no me gusta y explico el por qué que haya gente a la que le gusta competencia en los podcast de cómic venga mojaros mojaros ¿realmente podemos hablar de que existe competencia? yo creo que sí pero depende como te lo toques yo personalmente lo digo temas salseos temas rollos tal no sé qué estoy desconectadísimo tú lo sabes hay temas que incluso te lo digo en el programa mismo hay debates que ya a mí me resultan aburridos y cansinos ¿por qué? porque lo he vivido ya desde hace muchos años y no solo en el canal y tal sino también en mi trabajo de estar todo el día escuchando lo he dicho tema precios tema ediciones tema el por qué esto por qué lo otro por qué yo tengo la mejor edición y tú no y debes comprar esto o lo otro y yo lo siento y desconecto lo apago cierro y si tú te quieres seguir esa guerra si tú te quieres salir a manifestar con un cártel que diga oye los precios de esta historia se me parecen muy caros estupendo yo no lo voy a hacer y no lo voy a seguir ni tampoco lo voy a al menos yo donde estoy a divulgar o a volver a comentar porque o sea tú quiero llegar sentarme y hablar del cómic la otra parte se la dejo por la que quieras yo me conto que te voy a ir reflexionando mirando al infinito igual que el blog o sea yo me he puesto grande el micro para disfrutar pasarlo bien hablando lo que me gusta y ya está para otras cosas está Twitter y otras plataformas que se le den a la gente yo no lo voy a divertir y hablar del cómic y lo que también dices hablar siempre con respeto es como por ejemplo cuando podemos encontrar sinceridad que un abrazo no nos gusta yo puedo decir que no me gusta porque me ha decepcionado nunca diré que es lo mismo porque es una fataleza que para el autor ese autor si se ha pasado un año un año un año haciéndola no creo que haya eso con la voluntad de que se ha hablado a todos y a todos en algún momento que ha salido algo bien y luego que ha salido algo mal respecto y pasarlo bien tal vez y mira que tenemos nuestras coñas en el sentido de no me refiero a utilizar el término basura o mierda como algo en plan de tal pero a ver si nos sale la palabra porque no nos podemos olvidar que estamos entre amigos a ver no es la palabra o con qué tonación eso me refiero que además puede coincidir con muchas formas con tu público o incluso en nuestro caso con colaboradores que tienes sabes dónde tocarle la diadita a lo mejor no es un tema pero si sabes que al otro de momento yo mi programa nunca he dicho es una mía pero a veces es invitada a colaboradores que tiene dos caras que a uno pues haga más así es una mía de una mía de una mía de una mía no le voy a decir que 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 no le voy a decir pero yo no lo voy a decir cada uno tiene su gusto a su manera de expresarse y su tal ¿no? pero sinceramente creo que con los cuatro que usamos lo que nos traes en este sector del cómic yo creo que lo mejor es pasarlo es entre todos y que los otros nos gusten pasamos bien y nos dejemos de ser sufrido yo diría básicamente no estoy para perder ya tengo poco como para estar perdiendo en discusiones en temas que no yo personalmente creo que no debería haber no debería haber competencia porque no siendo medios libres no te gusta nuestro canal que es normal te vas al de Montu y si no tienes un montón pues que hablan tu registro hablan tu idioma hablan de las obras que a ti te gustan se acercan más a tu gusto se acercan más a tus intereses por lo tanto competencia no debería porque una de las cosas que conocemos Montu cuantos oyentes compartimos bueno obviamente te lo llevas más tiempo te has gustado no has sido es que no y pues es que no pero que muchas veces estoy viendo en el chat viendo nombres que luego yo cuando estoy de chat vuestro de otro programa pero que tú incidimos ahí también ¿no? entreconéis una pequeña familia muchos ¿no? o sea que yo es lo que tú dices a la competencia yo entiendo la competencia cuando es que te vas a un negocio ¿no? que has de intentar prosperar y bueno si ves que alguien está intentando hacer un negocio de la competencia tuya pues la competencia siempre te hace mejor pero competencias en un mundo como nuestro te lo haces altruistamente no te ganas la vida para nada y simplemente es un hobby la cosa es competida en lo que en tu mundo bueno bueno y ya siempre intentamos lo hago muchas veces nosotros recomendamos el diario de COVA como recomendamos tantos otros podcast de la billete como recomendamos a tantos otros compañeros comunicadores críticos podcast llámalo como quieras pero que están todos los días hablando del COVID y desde aquí nosotros eso recomendar el diario de COVA darte las gracias Montu por haber aceptado esta invitación a vosotros por favor ha sido un placer un honor de verdad aún no en las redes en uno de esos programas largo de los clubes ese día vente con la siesta echada vente con café por supuesto porque vas a estar viejo señor Dios Michael muchísimas gracias nada un placer hemos echado un ratillo y ahora ya somos libres para la mente el paseo del salón el salón del COVID de Valencia y por supuesto pues agradecer que nos hayan dado esta oportunidad por esta oportunidad muchas gracias Alicot muchas gracias Ivo Drap Valencia Fantástico Noviembre Nocturno a sus pies a sus pies muchísimas gracias por darnos esta oportunidad por compartir un honor un honor sea cómic o no sea cómic yo creo que compartimos la misma pasión que el comunicar y pasarlo bien así que a disfrutar del salón y un aplauso bro Mundo Skrull y tú ¿en quién confías?